Estamos de vuelta aquí en Miskitaki y llegó el verano. Aquí el sol está irradiando al máximo, así que no pueden dejar de visitar el Parque de la Reserva Circuito Mágico del Agua y disfrutar de este lugar maravilloso. Así es amigos, sigamos disfrutando de nuestro programa y en nuestra secuencia Encuentros presentamos a la agrupación Pachacamac. Hoy en Encuentros vamos a conversar con una agrupación que tiene una propuesta bastante arraigada a lo ancestral, al reconocimiento de la tierra, de la naturaleza. Ellos son Pachacamac y vamos a conversar con Hernán Caro y Giovanna Ramos, representantes de la agrupación. Bienvenido Hernán, gracias por estos momentos. Muchas gracias por invitarnos y aquí estamos nuevamente en tu programa. Tú me contabas, y me parece lindo, contarle al público cómo nace la idea de hacer la agrupación, cómo llegan al nombre del grupo. Bueno, el espíritu de nuestro grupo está conectado con lo más ancestral de nuestra tierra. Por eso es que nosotros como limeños nos identificamos mucho con el dios Pachacamac, que está justamente al sur de Lima, frente al mar. Y además, ustedes son parte de estos rituales que se hacen cada cierto tiempo. Giovanna, ustedes acompañan un poco estos momentos que son bastante místicos, que tienen todo un sentimiento profundo. Y yo creo que así nomás uno no puede acompañar estos momentos. Así es, nosotros desde que iniciamos empezamos tocando música instrumental, con instrumentos prehispánicos. Entonces esta música la sentíamos también parte de lo ritual, ¿no? Estábamos inspirados en el nombre de Pachacamac, y qué mejor ir a tocar al sitio arqueológico, a la Huaca, a este lugar que ha sido tan importante y que tuvo vigencia de 1.500 años en el tiempo, y hasta ahora todos los solsticios, como el solsticio de invierno, que vendría a ser el Inti Raimi, o el Capac Raimi, que se da el 21 de diciembre. Nosotros tocamos ahí, cuando hay ceremonias importantes, o con la llegada de la primavera, el 21 de septiembre, acompañamos a muchas organizaciones que trabajan el tema del ritual, que vienen a las personas acá a ofrendar a la Huaca. Nosotros hemos tenido la posibilidad de tocar en Pachacama y en otras huacas y en otras ceremonias. Han sido muy importantes para nosotros. Giovanna, siempre llama la atención, tú te encargas de la percusión, y cuando uno te ve, da la impresión que estás tocando una batería, pero es como que has hecho la formación de una batería, pero con instrumentos totalmente tradicionales. Cuéntame, ¿cómo llegaste a eso? Bueno, sí, lo que pasa es que como nosotros tratamos también de rescatar los sonidos naturales, muchos temas de nosotros trabajamos con quenas de hueso, con antaras, con cañas, entonces sentía también que la percusión tenía que ser con tinjas, con un bombo, y los sonidos también que asemejen a las cascadas o al mar, con conchas, con semillas. Entonces me fabriqué un set de percusión que tenga que ver con los instrumentos más de origen orgánico, los cueros naturales, las semillas, las hojas, muchas veces también he usado hojas, piedras. Hernán, tú eres el compositor, lo que me gusta de la agrupación es que son canciones compuestas que justamente refuerzan el espíritu de la propuesta musical de Pachacamac. Claro, nosotros totalmente hacemos música propia, por más que también a veces hacemos algunos temas de otros autores, pero en general lo que más nos apasiona es hacer lo de uno mismo, ¿no? Y yo soy compositor de muchos de los temas, pero son trabajados totalmente en grupo, ¿no? Cada uno hace creación de sus partes y vamos sumando ahí en un trabajo verdaderamente de Pachacamac, ¿no? Atahualpa, por ejemplo, es una composición tuya. Este forma parte del tercer disco, que es Coyana, ¿y de qué habla esta canción? Habla justamente de nuestro gran inca, Zapa Inca Atahualpa, y es una propuesta, digamos, también que se conecta con el presente, ¿no? Es como una propuesta poética que habla, digamos, del regreso del inca, ¿no? Que es justamente el mito del incarris. A muerto, Atahualpa, Ollanta y Tambo, esta vencida, ¿qué haremos? Marcharemos por la quebrada onda, al refugio en las selvas del antisuyo. Y carguemos en las llamas los misterios y tesoros del Coricancha. Pachacamac tiene tres discos ya editados, están preparando dos discos este año, pero además de los concertos que ofrecen en distintos escenarios, ustedes tienen también concertos didácticos, hemos hablado un poco de la presencia en los rituales, ¿cómo son estos conciertos didácticos? Sí, la niñez para nosotros es muy importante y hemos creado algunos espectáculos que son para niños. Claro, el más conocido es el concierto didáctico de los instrumentos nativos y con este concierto tenemos una gran conexión con todo este público, digamos pequeño, pero que sentimos que es como un planeta aparte, ¿no? O sea, ellos están en otra energía y nos alimentan muchísimo cada vez que les damos conciertos. ¿Cómo se da ese, de lo que hablabas, la energía, esta intensidad que trae el niño? Y sin embargo, yo siento que la música de Pachacamac lo que hace es como que ponerte un estado de tranquilidad, de contemplación, logra, me imagino, logra hacerlo con los niños. Sí, sí, al principio no era tan fácil, ¿no? Pero ya ahora, con la experiencia de los años, ya hemos logrado una conexión muy vital con ellos. ¿Por qué lugares han estado, Giovanna? ¿Qué sitios han recorrido? Bueno, nosotros hemos recorrido gran parte del Perú, tocando en diferentes escenarios, tanto al aire libre, escenarios como teatros, centros culturales, a la vez también en muchos sitios arqueológicos como Chavín de Huántar, Caralpa, Chacamac, Puchyana. Hemos tocado, el año pasado estuvimos en una cueva prehistórica en Chachamachay, inaugurando una ruta de caminata con llamas, y tocamos en una cueva de dos mil, no, quince mil años, pero una cuatro mil doscientos metros de altura, ¿no? Todo un reto, subir un bosque de piedras y tener un concierto en una cueva tan antigua, y fue una, el sonido era espectacular, una experiencia muy linda realmente. Y bueno, hemos viajado también por Sudamérica, Argentina, Chile, Ecuador, en múltiples oportunidades. México también, hemos hecho dos giras bastante grandes, y hace muchos años estuvimos también por Medio Oriente, en Olíbano, Jordania, Siria y Egipto. Y en estas oportunidades también hemos tenido posibilidades de tocar con músicos locales, o también nosotros solos en escenarios, y también en lugares arqueológicos de la zona. Qué maravilla, ¿y cómo sientes ese encuentro, ese choque cultural? A ustedes me imagino que también los alimenta a nivel artístico. Sí, yo creo que es muy importante, ¿no?, para un artista poder trabajar su música en otros escenarios. Uno viene inspirado y a la vez uno va a dar cultura. En Medio Oriente es todo un público, totalmente una cultura distinta, pero muy rica también, como igual México, ¿no? Tan fascinados también hemos quedado, ¿no?, de ver todas estas culturas también que tenemos, tan ricas acá en América. Como lo mencionábamos, ustedes tienen ya 16 años de trayectoria, han grabado tres discos, están en todo el preparativo de dos discos más que ya se vienen. Y las formaciones de guitarra, percusión, charangos, vientos, bajos, se siente toda la fuerza ancestral y se siente también cuando nos escuchamos, qué proyecciones tiene la agrupación, qué expectativas tienen, además de estos discos que ya están, ya me imagino, por salir. Bueno, nosotros estamos alistando unas futuras giras, tanto por el interior del país como por el exterior, así que eso es algo también importante que va a preceder a la presentación de nuestro disco. Y también el disco, ¿no?, es todo un proceso y aún seguimos creando, ¿no?, seguimos creando, yo creo que eso es lo más rico. El proceso creativo es un proceso que toma un tiempo y es un trabajo interno, ¿no?, muy, muy profundo, muy gratificante, ¿no? Hernán, y las canciones me imagino que se irán fluyendo y te alimentarás además de estas giras que hacen, en el estilo.